Oiga, vea pues muchachos, yo sé que a ustedes les gustan los videos del oro, les gusta el contenido donde les enseñan la cultura del oro, cómo se saca, cómo se limpia, vea. Aquí estamos con El Paisa Minero y aquí vamos a hacer un proceso, vea, para que van y lo busquen en las redes sociales, El Paisa Minero, en Facebook, en TikTok, en todos lados. Esto es la basura, lo que ha recogido, ¿en cuántos meses ha recogido esto? Por ahí 6, 7 meses de las basuras, de lo que uno limpia el oro. De lo que uno limpia el oro. Ese es el residuo y vamos a sacar por ahí unos 5, 6 reales o de pronto hasta más de ahí. Entonces vamos a ver cómo limpiar todo este basurero y a ver qué cantidad de oro sale de ahí. A ver que yo aquí en los dedos me estoy trayendo algo, pendiente pues ahí. Bueno, entonces aquí está limpiando toda esa basura. ¿Todo eso es oro? No, no, no. No, todo no, pero si en el apartado ya estamos echando, sí, toda esa basurita. Tenga, tengo, 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 yo lo vacío. Bueno, dice, ¿cuántos gramos? Entonces vea pues que aquí ya va quedando todo eso y lo que hay allá en la palita. Vamos a ver cuánto sale en todo eso de ahí pues. De la basura que se recogió en 8 meses. O sea, todo eso que está ahí, eso ha sido lo que se ha sacado de la limpia del oro. En 8 meses. En 8 meses de la limpia del oro. Pues dice que llegaron y sacaron hoy, entonces limpiaron el oro y la basura la van acumulando. Entonces ahí es lo que está saliendo. Entonces vea, aquí ya a toda esa basura todavía hay que hacerle otra limpieza. Otra limpieza. Y eso que ven ahí es como más de su pan. No, pero ya está muy limpio. Ok, sí, ahí está ya está limpio. Todo ese perguito está ahí. Vamos a ver cuánto sale de oro pues de la basura que recogieron esos hombres en 8 meses. Entonces aquí se va a pasar al perol. Ya les voy a mostrar cuál es el proceso de la secada. Ahí todavía tiene basurita. Pero entonces hay un buen oro para haber sido todo lo que se recogió en 8 meses. Listo. Oye, vea pues como se sube el oro ya. Entonces para eso es que le echan el fado. Va por ejemplo ese poquitico de fado que lo va a echar y mira como corta de una vez el oro. Es la grasa. Y una vez lo tira al asiento. Ahí nos lo asienta. Y entonces ya le vamos a botar lo que se llama la... Hay que hacer golpeadito para botar el agua, escurrir el agua. Porque como están tan menuiticos lo podemos botar. Ahí si le escurrimos el agua ya vamos a proceder a secar. Vamos a mostrarles cómo es el proceso pues que seca el oro. Entonces aquí vea se pone a calentar ahí para secar el agua. Que quede solo el oro secito. El oro y la agua y el congo y toda la basura que trae el oro. Ahí ya va quedando sequito, sueltecito. Ahí si le podemos meter el imán. Entonces vea ya donde está, ya está sueltico, sueltico. Vamos a mostrarles el otro proceso. Bueno entonces aquí lo que se va a hacer es meterle un imán ahí al trapo. Y por debajo del perol se le va a quitar las aguas. Eso ahí tiene demasiado mugre por lo mismo. Por lo que esto ha sido basura que ellos han recogido durante ocho meses. No es oro directamente guardado. Entonces vamos a mirar ahí. Ahí va saliendo las aguas. Entonces vea pues ahí ya se le va a limpiar lo que es la jagua. Ahí en el perol ahí tiene un imán por debajo. Se va jalando toda la jagua. Ahí se le ve harta basura por lo mismo muchachos que eso es material que ellos tenían guardado. La limpieza de oro, de basuras que le han quitado al oro. Pero entonces en ocho meses todo ese oro se ha recogido de todos los días las veces que han limpiado. Vamos a ver que... Como le saca el resto de mugre al oro. Bueno pues vea que ya se va a pasar a este plato que eso le va a hacer el otro proceso de limpieza. Tiene harta basura. Vamos a ver cuánto oro sale de ahí. Bueno vean. Vamos a sacar... Ahí tiene varias suciedades. Tiene alambritos, tiene cierres. Va uno en los ríos. Para las personas un dato ahí se encuentran unos muchos pedazos de cierres. Inclusive son amarillos así como oro. Vamos a sacarle jagua, arenilla, congos, cierres, alambres, de todo. ¿Cuál es el proceso? Va a golpearle aquí arriba y cae y eso va bajando solo. Solo es golpeadito, golpeadito. Y como tiene tanto, vamos a irle sacando de a poquito, de a poquito y lo vamos a echar aquí. Eso que va bajando, eso que va a salir ahí es lo mismo que acabamos de lavar. Pero entonces lo que recogieron en ocho meses. Lo que acabaron de lavar es pura basura así de lo que cuando ellos limpian el oro. Entonces eso es lo que quedó en la basura. De lo que han recogido en ocho meses. Entonces la guarda y con el tiempo después la limpio porque siempre se van chispitas de oro. Entonces vamos a ver cuánto salió ahí en ese basurero que tenía guardado. Entonces aquí muchachos le va sacando toda la suciedad, todo el mugre. Todo ese mugre que va sacando ahí, él lo echa ahí y lo guarda. Que fue lo mismo que acabamos de lavar ahorita, lo que habían guardado en ocho meses. Entonces vamos a ver qué oro sale de ahí, de todo eso. Bueno, aquí vamos a pesar el oro que se limpió. Ahí donde está, está más o menos ley 800. Vamos a ver cuánto pesa. A ver cuánto recogió el hombre en todas las basuras que recogió en ocho meses. ¿Cuánto le dije yo ahorita? 12. No, cuánto le dije yo, por ahí cuánto. No me acuerdo. Que por ahí 10 reales, vean. Tiene 10 reales con uno. Tiene 10 reales. 10 reales completos. 10 reales más o menos por ahí. A ver, 10 reales están valiendo como 580 mil pesos. Bueno, 580 mil pesos ahí, que es lo que se recogió en ocho meses en pura basurita de lo que ellos van limpiando.